¡I interview! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El tío convarte! ¡Suscríbete al canal! Bésí no corí bí, bésí salí diví, ní jocé ndúní aha búñí Dijol se hérá glói, ní jodú pókeleói, na máribí búrbú tóní Bésí no corí bí, bésí salí diví, ní jocé ndúní aha búñí Dijol se hérá glói, ní jodú pókeleói, na máribí búrbú tóní Do I, a s lado sino negóní, púa co Dijol se hérá glói, ní jodú pókeleói, ní jodú pókeleói ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!